Bueno, estamos aquí en la sede de la legislatura con Alejandro Rota, que nos va a contar cómo se creó el avance. ¿Cómo le va, Víctor Víctor? Primero que nada, saludar a los televidentes de Estiramundo TV, a través de la televisión publicitaria, y contarles que esto que hacemos con Víctor de la Barça es un viejo chiste que te trae desde hace tiempo. Pero bueno, ahora vamos a contarles en serio lo que estamos haciendo acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Eso es. Bueno, señores, señoras, Alejandro Rota va a contarles lo que estamos haciendo. Bueno, primero que nada, ahora estoy tratando de una zona de seriedad que nos van a hacer toda la vida. Es un punto tal de que lo que van a ver los televidentes de Estiramundo es un documental que se hizo en medio de 2008. En ese tiempo, en el Instituto Jodentale, tuvo la idea de llamarlo a los televidentes, victorios delacados periodistas del ámbito nacional, para juntos trabajar la idea de conmemorarlas, en una manera expresionales de Andrés, que se le ha hecho en todo el mundo, se le ha hecho en esta hermosa. ¿Por qué se hizo el Instituto Jodentale? Porque está haciendo una pregunta cuya respuesta es conocida. El concierto de Amnesty se hizo en Mendoza porque en realidad iba a ser para Chile. Mendoza lo digo porque Pinochet, por entonces presidente de Chile, dictador de Pinochet, prohibió la entrada del concierto, y entonces los artistas que habían elegido a Chile como el penúltimo país para visitar, dijimos que lo hacemos en Mendoza y que no sean los chinos, y que son todos los chinos. Al montón de chilenos que cruzaron, se llevaron un montón de argentinos, muchísimos mendocinos y bandas, bandas de chines, el Instituto Jodentale, de los prisioneros, y un grupo de Mendoza que la marcaba para, de alguna manera, representar a la Argentina. La verdad es que fue una situación inédita que yo creo que no pasa si se ha vuelto a repetir en Mendoza, por lo menos, en la cantidad de artistas y en la cantidad de artistas. ¿Por qué supo la idea de concluir a la lenta? Porque nos parecía muy importante, porque no solo es un recital de ron, sino que tiene que ver con la vigencia penal de los derechos humanos. En el documental se va a ver, se hace que fue muy fuerte en eso, porque nos parecía que lo más importante era destacar por qué se había hecho el recital. En 1988, la dictadura de Pinochet, acabábamos de salir de la dictadura de Argentina, y en el 2008 pensábamos que era necesario volver a comunicar eso, volver a traer en la memoria eso. Por un lado, está esta historia mía en el cuento de Ale, y por el otro lado, está esta historia de que el concerto este nunca más se arredictó, se empezó a hacer, nunca se hizo y nunca se volverá a hacer, ¿verdad? Y esta película es la película del mundo, se hizo sobre un concerto detallido. Así que, bueno, queremos invitarnos a ver, y a ver, 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 a ver. Gracias, Jorge, gracias, Piramundo, por interesarse en esto, por mostrarnos, y por estar siempre en el lado de la defensa plena de los derechos humanos y de todo lo que para nosotros es lo que vale, no necesito. Gracias.